Siempre ha sido muy llamativo porque la gente se esfuerza mucho para que todo esté decorado, todo esté iluminado en todos los pueblos, en las ciudades. Yo prendería la velita por la salud de mi papá, que él ha estado conmigo desde chiquito, me ha criado. Pido un deseo por mi hijo, porque esté bien, porque tenga prosperidad, tenga salud. Pues este año tuve algunos inconvenientes de salud y quiero prender una velita por eso, por mi salud y la salud de mi familia, que afortunadamente todos estamos bien. Es bueno pasar la Navidad acá en el Quindío, pues porque acá uno tiene a su familia, a sus amigos. Porque estoy con mi familia y yo con ellos puedo prender la velita. Especialmente con mis sobrinos, de estar con ellos, ver cómo prenden las velitas. ¡Feliz Navidad! Mi gente, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para mi pueblo natal!